¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! Y no importa lo difíciles que sean sus preguntas, el Dr. Inocuo acepta la misión. Sandra Gómez de los Altos de Jalisco pregunta, Dr. Inocuo, ¿usted sabe de qué se enfermó Pierce Brosnan? Sé que desde que ya no es más el 007, a nadie le importa, pero quisiera saber qué le pasó, pues vi una nota en el periódico. Sandra, Sandra, no nos confundamos, seguro tú hablas de la enfermedad de Pierce y esta no se refiere a quien alguna vez interpretó al espía inglés, para nada. De hecho, no es algo que afecte a los humanos directamente. Verás, la enfermedad de Pierce es ocasionada por una bacteria y se transmite a través de insectos vectores conocidos comúnmente como chicharritas. Esta bacteria es una seria amenaza para los cultivos de cítricos, bit, café y durazno principalmente, ya que se presenta de manera progresiva siendo capaz de eliminar plantas en un periodo de 2 a 3 años. En México, actualmente opera una campaña contra la enfermedad de Pierce en los estados de Baja California y Coahuila, estados con cultivos de bit. Realizar las acciones de la campaña es de gran importancia a fin de identificar y diagnosticar oportunamente plantas con la enfermedad de Pierce. De lo contrario, se tendría una mayor propagación de la enfermedad, aumentando los costos de producción y pérdidas en el rendimiento. Es por ello que el Senasica sostiene los esfuerzos en todo momento. Sigan mandando sus preguntas en el Facebook del Senasica y con gusto las responderé en video. Por ahora esto es todo. Vayan tranquilos sabiendo que Pierce Brosnan, todos los 007 y sobre todo el Senasica, estaremos bien para seguir cuidándolos a todos. ¡Hasta la próxima mis científicos del poder!